En este momento tenemos que llegar a la igualdad, pero ¿en qué consiste la igualdad? Nos lo podemos preguntar. Entonces, hay varias maneras de entender la igualdad. En un primer momento entendimos la igualdad como las niñas tienen que poder hacer lo que hacen los niños, las mujeres tienen que poder hacer lo que hacen los hombres, porque era lo más valorado. Cuando las mujeres ya empezamos a hacer lo que hacen los hombres, pues resulta que vemos que no es suficiente. ¿Por qué? Porque hacemos lo que hacen ellos más nuestra parte. Entonces, no era la igualdad, no estamos todavía en la igualdad. ¿Cómo tenemos que ir evolucionando para realmente estar en la igualdad? Mirad, voy a tomar un ejemplo que lo estamos trabajando muchísimo en este momento. ¿Qué pasa en los patios escolares? Pues resulta que en los patios, cuando empiezas a observar los patios, el proceso que ha habido es que se ha pasado de tener jardines en las escuelas a tener pistas de deporte, que lo han invadido todo prácticamente. Hay escuelas, y veo muchas, escuelas e institutos, que no hay un solo arbolito, nada, cemento. Cemento y yo no sé cómo será aquí, en Euskadi, puede que aquí ya se esté cambiando. Pero, os digo, veo muchas escuelas, en Cataluña, en Valencia, donde he estado este año ya cinco o seis veces, en fin. Y la mayoría son cemento y luego, pues, una alambrada, casi un panorama carcelario, y a lo mejor detrás ves un arbolito, pero algo de verde que está fuera de la escuela. En la escuela esto no entra. Bueno, entonces, ¿qué hay en este cemento? Pues dispositivos para hacer deporte. Están las, para jugar al fútbol, ¿no? Las porterías del fútbol, o los palos del baloncesto, o otras cosas. Entonces, llega la hora del recreo, salen los chicos y chicas, los chicos con su balón, se instalan en el centro de todo el patio y juegan sus juegos. Y las niñas están en un rincón mirando. Y los niños pequeños también, a menos que se les haya dejado un trocito protegido. Y todo el mundo lo ve normal. Y cuando se lo digo al profesorado me dicen, no. Y el año pasado, por ejemplo, que estuve dando charlas en institutos y en escuelas a las once de la mañana, les decía, vamos a mirarlo. Y lo veíamos desde arriba. Y me decían, ah, pues sí, pues no habíamos caído en ello. Entonces, la siguiente es, bueno, la hora del recreo, que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, pero no solo se han impuesto los juegos de chicos, es que hemos marcado el territorio. Es que el territorio ya es un territorio para que jueguen los chicos. ¿Cómo no van a jugar al fútbol? Si el fútbol es el rey del mundo. Si hasta las noticias se paran en la tele cuando hay fútbol. Entonces, a partir de aquí, pues lo normal. Y que las chicas sean las espectadoras. Bueno, pues esto tiene consecuencias enormes sobre los chicos y las chicas. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que se hace es el aprendizaje del movimiento y del dominio del espacio. Y desde que nacen, les decimos a las niñas, tú quietita, cuidado, cuidado que te vas a caer, no te muevas. Y al chico, venga, fuerte, dale. ¿Por qué? ¿Eh?